Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, la Monterrey Car Week de 2019 se va a abrir con la subasta de este Aston Martin modelo DB5 del año 1964 y bueno, durante este mes de agosto volverá a dar comienzo el conocido evento del motor en la ciudad de California y con él va a llegar una subasta inaugural muy especial que tendrá el sello de la automotriz británica Aston Martin un total de 30 ejemplares emblemáticos estarán en este evento presentes destacando por encima de todo este modelo DB5 que ahora les voy a hablar y ahora vamos a hablar a continuación bueno, como si fuera ayer cuando dio comienzo este nuevo año y ya han pasado 4 meses desde que el mes de enero diera el inicio de salida, el pistoleazo de salida este 2019 bueno, por lo que ya va quedando menos para que se acerque el calor y con ello el verano allá en Estados Unidos y bueno, en esa estación tienen lugar algunos eventos destacados del mundo motor y bueno, aunque existe uno por encima de todos y ese evento es el Monterrey Car Week y bueno, a lo largo de una semana miles de entusiastas del mundo de la automoción como yo por ejemplo, que yo también soy fanático de la automoción se dan cita en el estado de California, en Estados Unidos precisamente para compartir su pasión por los autos bueno, acompañados de algunos de los modelos más exclusivos del mundo y en una de las jornadas donde cada día está cubierto por varios eventos de los más interesantes bueno, uno de ellos tendrá lugar el día 15 de agosto y bueno, una exclusiva subasta que llevará el nombre de Evening Aston Martin y que promete ser una noche inolvidable para los fanáticos de la marca británica y bueno, hablamos de un acontecimiento muy relevante que tendrá a grandes protagonistas que han formado parte de la historia de Aston Martin a lo largo de sus 106 años de existencia y bueno, un total de 30 autos emblemáticos que serán subastados por la famosa casa especializada RM Sotheby's que ha decidido ampliar a 3 los días de duración de la subasta y además ambas marcas han anunciado que las entradas para este acto ya están disponibles, se llaman haciendo así un acuerdo que va a unir durante los años venideros y bueno pero sin duda el gran protagonista de este evento será el Aston Martin DB5 de 1964 que es de propiedad privada y bueno, es un ejemplar que ha recibido unos intensos cuidados durante todos estos años permaneciendo junto a su propietario desde que este automóvil fue adquirido en 1981 precisamente en la también ciudad de Estados Unidos, San Francisco con un número de chasis TV5 1305L y el volante situado a la izquierda bueno, recordemos que en ese país, en Estados Unidos se conduce a la izquierda a diferencia de Gran Bretaña que se conduce por la derecha y bueno se trata del quinto ejemplar fabricado de este deportivo de este auto deportivo del Reino Unido el cual cuenta con un motor de 6 cilindros en línea y que tiene solamente 4 litros totalmente original y bueno no sé de hecho no sé no sale aquí cuál va a ser el precio pero bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao